Con convicción y confianza, el Real Madrid quiere mantener sus opciones intactas en las tres competiciones. Por delante tiene un mes apasionante, pero lo más inmediato es el clásico. Los blancos irán con toda la artillería para hacerse con los tres puntos. Aitor Caranca, segundo entrenador del Real Madrid, compareció tras el último entrenamiento de preparación de este duelo. Siempre somos un equipo y está claro que ahora viene un final de Liga, lo dije el otro día, apasionante, con muchos partidos, con títulos en juego. Y si estás en el Real Madrid, quiere decir que estás capacitado para todo. Yo creo que más todavía para estos partidos y para estas situaciones. Yo creo que el trabajo del grupo siempre es el principal. El equipo que vaya a salir mañana otra vez será el que pensamos para ganar el partido y para seguir con opciones. El partido más importante porque es el siguiente, pero después habrá tiempo para preparar el de Copa y luego los demás. Pero bueno, yo creo que una de las claves que estamos teniendo es el preparar partido a partido. Y lo que el madridismo, la gente, la afición quiere es que el Real Madrid esté donde está ahora. Yo creo que a todo el mundo le gusta jugar bien y normalmente si juegas bien tienes más opciones de ganar.